Integrantes del Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón participarán en un seminario que se realizará tanto en San José como en el Cantón. El 17 de julio estarán en la capital y los días 19 y 20 será en el Centro Morfo en San Isidro de El General. El 17 será en San José, dirigido a personas con discapacidad y también a funcionarios de diferentes instituciones públicas. Y el seminario para funcionarios será aquí el 19 de julio y el 20 de julio será para personas con discapacidad. Precisamente enfocado en lo que es la ventanilla de consultas, viene un experto japonés que se llama Yukinori Tamaki, que tiene 49 años de trabajar el tema. Entonces tenemos la idea de retomar ese día lo que es Cantón Accesible porque ventanilla de consulta, como se trabaja en Japón, aquí vamos a comenzar a trabajarlo y se puede decir que a tropicalizarlo en contexto nuestro. Dentro de los temas que se tratarán en el Cantón está el proyecto de Cantón Accesible y la ventanilla de atención que estará a cargo de personas con discapacidad. La intención es que un experto japonés explique cómo se trabajan esas iniciativas en su país para buscar la manera de replicarlas. Pero en Japón es toda una comisión de instituciones, como decir aquí Cantón Accesible, que si una persona llama, bueno, no tengo casa, ¿cómo hago para solicitar o tramitar el bono de vivienda? La comisión formada por diferentes funcionarios públicos, nos reunimos X día, vemos las consultas más importantes, hacemos alianzas estratégicas para poderle darle solución a esa persona, ¿verdad? Entonces lo que es Cantón Accesible aquí cumple una función muy importante porque es venir a reforzar lo que es la ventanilla de consulta y que la persona no solamente llame por llamar, nosotros no solamente le contestemos, ¿verdad? Y decirle, darle una respuesta ahí simple, sino que es ir más allá y que la persona realmente pueda estar incluida dentro de la sociedad a través de todo ese apoyo institucional que se pretende realizar y eso solamente lo podemos lograr a través de Cantón Accesible. Este seminario será dirigido tanto a personas con discapacidad como a funcionarios de distintas instituciones.